Muy buenos días y felices Pascuas. Es tiempo de alegría, es tiempo de felicidad, pero es que hay que buscar muy bien dónde estamos buscando la felicidad. No sea que ni siquiera tengamos muy claro qué es la felicidad. Y por más que decimos felices Pascuas, y por más que decimos tienes que ser feliz, pues nos equivoquemos y no busquemos la felicidad. San Juan de la Cruz nos da una advertencia muy fuerte diciendo que la felicidad no es lo mismo que el placer. Y pone de ejemplo como aquellas mosquitos de la luz, que le llaman, no sé si así se llamen, que son aquellos que están buscando siempre la luz. El día de hoy es más fácil poder verlos en la noche cuando encendemos las luces de fuera, las lámparas. Ahí andan dando vueltas y dando vueltas alrededor del foco. Bueno, en aquel entonces, en tiempos de San Juan de la Cruz, no sé si existiría ya la energía eléctrica o no, pero lo que sí puedo yo imaginar es por el ejemplo que él nos da. Él también se dio cuenta que cuando encendía una vela, había moscos alrededor y que atraídos por la luz quedaban achicharrados. No, la felicidad no es algo que nos achicharre. La felicidad no es algo que nos que nos mate. Al contrario, debemos de distinguir muy bien, porque si aquello que nos hace ser felices nos hace ser mejor persona, entonces sí es felicidad, sí es de Dios. Pero si aquello que nos hace ser felices resulta que nos hace ser malas personas y empeora nuestra vida, entonces no es felicidad. Es un placer y como placer terminará extinguiéndose y extinguiéndonos. En otros momentos del Evangelio hablábamos sobre precisamente tener cuidado, no todo placer es malo, pero definitivamente buscar la felicidad en el placer, eso sí está muy equivocado. Hoy el Evangelio no nos habla del placer, sino más bien nos habla de la verdadera felicidad, de la verdadera vida, de lo que verdaderamente nos da plenitud. Y Jesús en esta ocasión expone su doctrina, su Evangelio, no poniendo el énfasis en las cuestiones negativas, en las cuestiones que se corrompen, en los tesoros donde los ladrones socavan y roban. No, en esta ocasión lo ponen en él mismo, como la fuente de la felicidad, como la fuente de la vida. Escuchemos lo que dice el Evangelio. En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos, nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me ha enviado y a ese yo lo resucitaré el último día. Está escrito en los profetas, todos serán discípulos de Dios. Todo aquel que escucha al Padre y aprende de él, se acerca a mí. No es que alguien haya visto al Padre fuera de aquel que procede de Dios, ese sí ha visto al Padre. Yo les aseguro, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de la vida. Sus padres comieron el maná en el desierto y sin embargo murieron. Este es el pan que ha bajado del cielo, para que quien lo coma no muera. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo les voy a dar es mi carne, para que el mundo tenga vida. Jesús nos está hablando de que él, él es el pan de vida. Él es la vida misma. En las reflexiones anteriores hablábamos de buscar a Jesús no por los milagros que él nos da, sino por él mismo. Y en esta ocasión, él está diciéndolo de una manera tan radical. Incluso dice, observen, sus padres comieron el maná en el desierto. ¿Y qué sucedió? Murieron. Ustedes, ¿por qué cosas están buscando? Algunos podrán estar buscando a Dios por las cosas que él nos da. Eso es maná. Terminarás muriendo. Lo que tú necesitas es buscarlo a él, es recibirlo a él mismo, quien es la vida. Hay personas que buscan el pan allá afuera, con el sudor de su frente, cuando Dios da el pan a sus amigos, dice la Sagrada Escritura. Hay otros que buscan el pan que Dios les da, el maná, pero ese también es un pan material. En cambio, si buscas a Dios mismo como el pan de vida, Jesús es el pan de vida, Entonces, nosotros seremos saciados y no tendremos más sed, no tendremos más hambre. A veces nosotros pensamos que cuando estamos comiendo algo, decimos, oh, qué bueno es esto, esto sabe a cielo. Pero eso se acaba. En cambio, si nosotros pudiéramos tener un alimento que supiera todas las delicias y nunca se acabara, te darías cuenta que ese es Jesús. Porque Jesús es el alimento que no acaba. Es el alimento que contiene en sí todo deleite, dirá Santo Tomás de Aquino, refiriéndose a la Eucaristía. Es el alimento que nos da la vida y nunca terminamos de consumirlo. ¿Por qué? Porque es del tamaño de Dios. Nunca terminamos de agotarlo porque es una fuente inagotable. En la Sagrada Escritura, especialmente en el Evangelio de San Juan, San Juan evangelista juega mucho con los contrastes. Pone luz, pone sombras, pone obscuridad, pone día, pone noche, pone verdad, pone mentira. Y en esta ocasión no usa contrastes, sino, pareciera que dos verbos que van muy de la línea. El creer y el alimentarse, el comer. El creer es no solamente un aspecto intelectual. Tú crees cosas intelectuales cuando revisas la ciencia. Pero cuando se trata de la fe, el conocimiento también se transforma en un alimento. Es algo que comemos porque la fe implica esto. Creo y disfruto de lo que creo. Creo y me abandono en lo que creo. Creo y yo crezco por lo que creo. Creo y yo me alimento de lo que creo. Creo y yo me adhiero a aquello que yo creo. Creo y experimento aquello que creo. Por eso el verbo comer y creer en este evangelio y en esta sintonía hacen música porque están completamente unidos. Uno explica con mayor énfasis el otro. Creer no es solamente un aspecto intelectual. Es toda una vivencia. Por eso se pone como alimentarnos, comer. Si tú crees en Jesús, lo comes, te alimentas de él. Ahora Jesús con la radicalidad con la que está hablando, no está hablando de un alimento meramente material. Por eso les dice, sus padres comieron el maná en el desierto y murieron. Él está diciendo, el verdadero alimento es el alimento que mi padre les da. El verdadero pan que ha bajado del cielo. Yo soy ese pan, dice Jesús. Con la radicalidad que se comió el pan en el Antiguo Testamento, pero con la plenitud del alimento que éste significa. Su carne, su sangre, su vida. Por eso no es creer en Jesús como una mera expresión racional, sino como toda una experiencia de vida que nos lleva a comerlo. Porque cuando tú comes algo, lo haces tuyo. Cuando tú comes algo, lo digieres. Cuando tú comes algo, te adhieres a él. Con mucha razón en el lenguaje latino se utiliza esa expresión de, te quiero comer a besos. Porque el amor parece que lleva el movimiento de querer comer, de querer hacer lo mío, de unirme a aquello que yo amo y nunca separarme. Así como yo me uno al alimento y una vez que lo dijeron, ya nadie me lo quita. Por eso el creer y creerle a Jesús implica alimentarme de él. Implica comerlo. Creer en Jesús implica unirme totalmente a él. En otros momentos hemos hablado de la radicalidad que esto significa. No es un símbolo, no es un signo, no es una analogía. La analogía y el símbolo es el que Jesús utilizó cuando habló del maná. Pero hablar de un símbolo y explicarlo con otro símbolo caeríamos en un círculo vicioso en el pensamiento porque un signo explica otro signo. No, un signo explica una realidad. El signo del maná en el Antiguo Testamento explica la realidad en Jesús. Él es nuestro verdadero alimento. No se trata solamente de creerlo intelectualmente, sino de comerlo. Por eso en la Sagrada Eucaristía, después de escuchar la palabra de Dios, después de profesar nuestra fe en el credo, es cuando nos disponemos al banquete, donde al comerlo nos unimos a él. En esa comunión, en una común unión con Dios, en una comunión de corazón, de identidad, de voluntad, de persona, de carne, de sangre, de sentimientos. Así que, pudiéramos preguntarnos el día de hoy, ¿tú crees en Jesús? ¡Qué bueno! Y tú te alimentas de él, tú lo comes, tú lo haces tuyo, dejas que él también te posea a ti. Por eso, en el banquete de la Eucaristía, esto que Jesús predica, se hace una realidad. Comemos su carne, debemos su sangre, para unirnos a él, porque el creer implica el comer, el alimentarnos de él. No es algo intelectual, es toda una experiencia. Y este Dios, el Dios del amor, el Dios de la vida, el Dios que nos transforma, el Dios que nos da la vida en plenitud, el Dios quien es la fuente de la felicidad que nunca acaba, que sea él quien el día de hoy y siempre te bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No cuentan por ahí, porque eso a mí me sucedió, yo lo cuento. En la casa de mi abuelita, hay un árbol que se llama, o que es un árbol que produce la anona. Es un fruto no muy conocido, porque ese fruto creo que no se puede comercializar. Si tú lo arrancas verde, no maduras, se echa a perder. Entonces tú lo tienes que arrancar del árbol justo cuando está maduro. Y cuando está maduro, suele abrirse, y si no lo quitas a tiempo, muchas abejas o avispas se meten al fruto, porque es muy dulce, es lechoso, carnoso, es la anona. Me gusta mucho, es una de mis frutas favoritas. Y en una ocasión yo estaba platicando con unos amigos sobre ese fruto, que solamente yo lo conocía en la casa de mi abuelita. No conozco más árboles de anona. Seguro que sí ha de haber, pero pues yo cuando iba a casa de mi abuelita, en la temporada de anona, a mí me gustaba ir y arrancar y comer ahí. Algo delicioso, delicioso, me gusta. Y yo les estaba diciendo a unos amigos, y Saúl, él fue, y yo le estaba hablando de la anona, y yo les estaba explicando cómo era la anona, y por qué era difícil que se comercializara por lo mismo, porque la tienes que cortar ya madura, y ya madura, pues se empieza a echar a perder, se empieza a fermentar. Entonces por eso no se venden las tiendas. Y yo lo estaba explicando cuando él, Saúl, agarró una anona, y le dio una mordida, y empezó a escupirla, y yo volteo y lo veo y le digo, ¿pero qué hiciste? Y él dijo, no, esto no está bueno, está muy ácido. Y le digo, no, pero si no es una manzana. Lo que te tienes que comer es lo de dentro. Pero la corteza es muy corrosa, es dura. Yo nunca la he probado, me imagino que ha de estar muy amarga, como él dice. Lo que se come es lo de adentro, la tienes que abrir, y cuando la abres son como gajos que tiene adentro lechosos, blancos, con semilla, y es muy dulce. Él ya no lo convencimos de que volviera a probar otra anona. El evangelio que tú acabas de escuchar el día de hoy, parece que es como la anona. Si tú lo escuchas, por la parte de fuera, es rudo, es grotesco, es ácido, no lo entiendes. Pero si tú lo digieres, lo abres, lo observas por dentro y lo vas probando desde el interior, te darás cuenta que es dulce, que es sabroso, que es vida, que es alegría. No te quedes con el exterior. La fe, la fe implica comer, pero lo que Jesús nos está ofreciendo es su vida, su carne, su corazón, su sangre, el interior. Las palabras son para que nos convenzcamos de que Él es el pan de vida. Que tengas un excelente día.